Gracias por ver el video. Se alinearon hasta que el tiempo de esta vida dejó de marcar las reglas. No hay mal que por bien no venga, me contaron. Pero contar era un acto inútil que ya nadie recuerda. Puedo vivir su esta tierra o ser sutil entre estas cuerdas. Puedo existir y ser eterno, respirar sin ser tu guerra. La música de la alma sin pensar lo que se tenga. Así solo un segundo se alarga como semanas. Atrapando el tiempo, la misión para el mañana. Hoy, el mañana. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video